Bueno, importantísimo para Río Negro porque trajo dos cuestiones esenciales. El respaldo hacia San Carlos de Bariloche para que sea sede de la Expo 2027, la Expo Internacional, y por unanimidad el Parlamento respalda a la ciudad de San Carlos de Bariloche como ciudad integrante de la Patagonia y candidata de la República Argentina. Así que se lleva el respaldo absoluto. Y otra cuestión que respaldó en su totalidad el Parlamento Patagónico es al acompañamiento y a la petición de Río Negro en relación a las pretensiones de la provincia de Buenos Aires del trasvasamiento de agua del Río Negro al Río Colorado. Y se expresó en la comunicación oficial, en el documento final, claramente el respeto de las autonomías provinciales hacia la administración de los recursos hídricos y acompaña el posicionamiento histórico de Río Negro rechazando cualquier intención, proyecto o idea de trasvasamiento de agua del Río Negro al Colorado tal lo versa la ley 1906 del año 84. Así que en esas dos instancias totalmente satisfactoria para los planteos de Río Negro más allá de los otros temas que trajimos. Gracias. 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 Gracias.